hola amigos de tecatec como están como pueden ver en esta ocasión tanto en el título y también en la miniatura vamos a hablar sobre la confirmación del diseño de los nuevos google pixel 4 y google pixel 4 x l dos smartphones que van a venir con un diseño prácticamente renovado y con características muy interesantes según nos dice el anuncio que nos ha dado la misma google en su cuenta de twitter así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles de estas informaciones bueno gente como pueden ver en esta imagen compartida por la misma google el google pixel 4 y 4 x l van a traer un módulo muy parecido a lo que vimos en el caso de los huawei mate 20 y mate 20 pro en donde encontramos los sensores y también el flash led de la cámara de estos dispositivos y también es muy semejante a lo que vamos a poder encontrar posiblemente en los iphone 11 y 11 max en esta ocasión en este módulo como pueden ver vamos a poder encontrar dos sensores y abajo vamos a poder encontrar el flash led ya en la parte inferior de esta parte trasera vamos a poder encontrar el logotipo de la marca también se nos fijamos en el tweet compartido por made by google nos dice que bueno ya parece que hay mucho interés y aquí tienen esperen a ver lo que puede hacer este dispositivo refiriéndose al google pixel 4 o sea que este dispositivo va a atraer interesantes innovaciones tanto en el tema de las características y también en el tema de la cámara que es el fuerte de estos dispositivos en cuanto al tema de la pantalla de estos dispositivos hay varias especulaciones pero hay dos que han predominado bastante la primera es en esta ocasión como pueden ver en pantalla que estos dispositivos posiblemente contarían con pantalla agujerada han salido varias imágenes que dicen ser posiblemente los google pixel 4 y 4 xl oficiales pero hay varios leakers que dicen que no esto no será así también hay un render muy interesante compartido por ben geskin que es una persona muy conocida en el ámbito de las filtraciones de smartphones y como pueden ver en pantalla ambos dispositivos contarán con una pantalla con un marco superior que abarca bastante espacio de pantalla y en la parte inferior encontraríamos un marco que no abarcaría tanto espacio de pantalla yo opinando aquí rápidamente espero que no sea ninguno de los dos y que google por fin pongo la pantalla que abarque todo el frontal que eso es lo que estamos esperando además si se fijan bien en ningún lado encontramos el lector de huellas dactilares lo que indica que en esta ocasión tanto en el google pixel 4 y 4 xl vamos a poder encontrar el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla bueno gente en cuanto al tema de las características técnicas de estos dispositivos hasta ahora no se conoce prácticamente nada pero tenemos una información bastante importante que es el tema del diseño de estos dispositivos así que una vez que salgan más informaciones se las voy a estar compartiendo aquí mismo en el canal así que también en cuanto al tema del lanzamiento de estos dispositivos hay especulaciones que apuntan a que en el mes de octubre ya salgan de manera oficial estos dispositivos al mercado y bueno gente estas son las informaciones que tenemos hasta ahora sobre los google pixel 4 y google pixel 4 xl comenta aquí debajo qué opinas tú sobre este diseño que ha confirmado google que traerán estos dispositivos realmente no me ha gustado para nada así que nos vemos en una próxima